tratado fronterito dominico haitiano firmado en la ciudad de santo domingo el día 21 de enero de 1929 versiones en francés español e inglés en español y francés oficiales comunicados por la secretaria de las autoridades de la dominicana república la registración de este tratamiento tomó en agosto 7, 1930 en el nombre de dios todopoderoso el presidente de la república dominicana y el presidente de la república de haití por cuanto la república dominicana y la república de haití constituidas en estados libres soberanos e independientes se comparten el territorio de la isla en donde se hayan establecidas por cuanto el pueblo dominicano y el pueblo haitiano que han dado en el pasado pruebas brillantes gloriosas e inolvidables de solidaridad en el mantenimiento de su independencia permanecen indisolublemente ligados a un mismo ideal de paz de justicia y de progreso y deben unir sus esfuerzos para perpetuar este ideal noble y elevado por cuanto en consonancia con ese ideal la república dominicana y la república de haití deben poner término definitivo a las diferencias que las han dividido en el pasado con motivo de la demarcación de la línea fronteriza deben poner el término definitivo a las diferencias que las han dividido en el pasado con motivo de la demarcación de la demarcación de la línea fronteriza que separa sus respectivos territorios por cuanto a ese fin el gobierno de la república dominicana y el gobierno de la república de haití han procedido al estudio y a la consideración detenida desde el doble punto de vista jurídico e histórico de aquella cuestión y teniendo en cuenta los intereses de recíprocos la equidad y las necesidades locales de uno y otro pueblo han llegado a establecer cuál es la línea que separa los territorios respectivos de las dos repúblicas por cuanto para su existencia legal y como único vínculo jurídico que ha de unir a la república dominicana y la república de haití en lo tocante a sus fronteras esa línea debe ser descrita en un tratado y el tratado de ella debe ser llevado a cabo sobre el terreno por tanto el presidente de la república dominicana y el presidente de la república de haití han nombrado sus respectivos plenipotenciarios a saber el presidente de la república dominicana a los señores doctor jose de alfonseca vicepresidente de la república de alfonseca vicepresidente de la república secretario de estado de lo interior policía guerra y marina doctor manuel de jesús troncoso de la concha profesor de la universidad central presidente del tribunal superior de tierras licenciado francisco jota peinado licenciado ángel morales enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la república en los estados unidos de américa licenciado licenciado manuel alturo peña valle consejero jurídico de la legación dominicana en portauprinse y general jose de jesús álvarez y el presidente de la república de haití al señor licenciado león de yen enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la república de haití en la república dominicana quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes han convenido en los artículos siguientes artículo primero la línea fronteriza entre la república dominicana y la república de haití parte del tal luego de la desembocadura del río de jabón o masacre en el océano atlántico bahía de manzanillo al norte y siguiendo el curso de este río hasta frente al poblado de jabón según según trazado hecho en 1901 por la comisión mixta dominico haitiana para la aclaración de la línea fronteriza en el extremo norte segundo desde de jabón siguiendo siempre el curso del río de jabón o masacre hasta su confluencia con el arroyo capotillo o bernard según los estudios de la misma comisión los que se consideran anexados al presente tratado tercero tercero la dicha confluencia siguiendo entonces el curso del arroyo capotillo o bernard hasta su nacimiento en monte citadel o alto de las palomas de este punto a lo largo de la cresta de la serranía en dirección noroeste hasta donde se encuentra una loma cubierta de pinos lo loma de los pinos a lo largo de esta última loma siguiendo su cresta hasta encontrar una loma llana de ahí siguiendo en dirección al oeste hasta el pico desnudo de ahí al suroeste hasta la cúpide de la montaña llamada pan de azúcar pero conocida comúnmente en la localidad como monte grime de ahí al nacimiento del río libón de ahí siguiendo el curso de este río hasta el punto en que lo cruza el camino real de bánica a restauración es el que pasa por la miel de ahí siguiendo entonces el curso del referido camino real hasta el punto en que cruza el río artibonito frente a la población dominicana de bánica se entiende que el camino real de bánica a restauración es el que pasa por la miel dejando esta población al este por la guardia vieja por la zurza dejando al oeste la población de cerca de sur por el arroyo saltadero por la tuna y por el botado dejando estas dos secciones al este dicha línea fronteriza siguiendo el camino de bánica a restauración será trazada en el eje de dicho camino real que de este modo estará al servicio de los dos estados y será ensanchado para responder a las comodidades del tránsito del punto en el que el camino real descrito cruza el río artibonito frente a bánica siguiendo el curso de este río hasta su confluencia con el río macacía de ahí siguiendo el curso del río macacía hasta el punto llamado San Pedro al oeste del rinconcito de ahí en la línea recta siguiendo la cresta de la cordillera hasta el fuerte Cachimán de ahí cortando por mitad el fuerte Cachimán e internándose al sureste en línea recta hasta encontrar el arroyo Carrizal de ahí siguiendo el curso de este arroyo hasta su nacimiento de ahí en línea recta hasta encontrar el punto llamado Rancho de las Mujeres dejando este punto al este de ahí hasta llegar en línea recta a Cañada Miguel de modo que la línea pase exactamente entre Hondo Valle al este y Sabanete al oeste de ahí hasta llegar en dirección suroeste al río de los indios en un promontorio bien destacado de ahí siguiendo el camino que conduce a Gobert hasta llegar al dicho sitio de ahí dejando a Gobert al oeste en línea recta a Carrefour dejando al oeste el poblado de Carrefour siguiendo la cresta de la cordillera de ahí en línea recta siguiendo la cresta de la cordillera hasta el punto en que la cordillera muere frente a la laguna del fondo en una loma llamada Fon Pite bajada grande de ahí a las lajas siguiendo el camino real que conduce a Haití de ahí al fondo siguiendo el mismo camino real bajada grande la línea fronteriza de Fon Pite bajada grande al fondo pasando por las lajas se tirará precisamente siguiendo el eje del camino real aludido el cual quedará de este modo entre Fon Pite bajada grande y el fondo al servicio al servicio de los dos estados cuarto de el fondo a el número la línea fronteriza será indicada en el croquis que aceptado por ambas partes y firmado por los señores doctor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha y licenciado León de Yen se anexa a este tratado como parte del mismo la dirección de la línea fondo B C D E el número en esta parte será como sigue de el fondo la línea irá al punto B que es la intersección del camino real que va de Haití a Neiva con el camino que bordea la laguna de el fondo de este punto B en línea recta hasta el punto C que determina del modo siguiente desde el fondo se medirá a lo largo del eje del camino y hacia tierra nueva una distancia de 1500 metros 1500 en números desde este punto que en el croquis anexo se indica con la letra X se tratara un meridiano astronómico y el punto medio entre el punto X antes mencionado y el punto donde este meridiano toque el agua de la laguna del fondo que se indica con la letra Y será el punto C desde este punto C la línea fronteriza seguirá en línea recta hasta el punto D que se determinará de la manera siguiente del extremo oeste del agua de la laguna punto M se medirá hacia el este astronómico una distancia de 500 metros 500 en número hasta el punto que se denomina N por este punto N se trazará un meridiano astronómico el punto nordeste extremo del agua de la laguna será transportado geométricamente al meridiano ya establecido en N y desde esta intersección se medirá a lo largo del meridiano y hacia el norte una distancia de 500 metros que nos llevará al punto D partiendo de este punto D la línea fronteriza seguirá este meridiano hacia el sur sur en una distancia de 1500 metros 1500 en número en donde se encontrará el punto E de este punto E la línea fronteriza se irá en línea recta hasta el número punto F quinto de el número a minguete de ahí a tempeh de ahí a mare citrón de ahí a la guasima de ahí al poblado Boa Tombe de ahí a Gross Mat de ahí hasta el punto en que hay una cañada bien pronunciada entre sabana grande o gran sabana antes bucán patate y la sabana zumbí antes de la descubierta de ahí hasta la cabeza de caboguete sitio en el que nace el río pedernales de ahí siguiendo el curso del río hasta el punto en que se sumerge el agua de este punto siguiendo el lecho seco del río pedernales hasta el punto en que resurre el agua del río aquí hacemos una pausa se no 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 no